En Argentina se debe poner fin a la violencia de género para evitar que más de 1.390 mujeres sean asesinadas en cinco años, solo por ser mujeres, alertó el coordinador residente de la ONU en Argentina, Roberto Valent. De acuerdo con el sitio de la Organización de Naciones Unidas, en Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas, según informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Valent consideró que es preciso denunciar la violencia y el abuso para forzar una respuesta oportuna y efectiva contra las debilidades de los sistemas de seguridad en los estados, debido a que hasta casos que se denuncian son insuficientes para proteger a las mujeres. En el país sudamericano existe una línea telefónica directa de ayuda a las mujeres que sufren violencia de todo tipo y que, según datos de 2018, recibió 169.014 llamadas en esa situación. De las llamadas, 8 de cada 10 mujeres reportaron abusos durante más de un año, 4 de cada 10 por ser víctimas silenciosas de la violencia durante más de cinco años y 8 de cada 10 denunciaron abusos de sus parejas actuales o anteriores. Latinoamérica es la región donde se encuentran 14 de los 25 países con las tasas más altas de mujeres asesinadas en el mundo, ante lo cual la Unión Europea y Naciones Unidas impulsan la iniciativa Spotlight desde 2017 para abordar la violencia de género.